Sin querer, queriendo, entraste al corazón de miles de familias, con risas y alegría. No contabas con mi astucia y ahora en adelante, te llevo en mis recuerdos para siempre. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre en mi memoria vivirás. Por siempre, por siempre, Che Espíritu, aquí en mi corazón tus filas vivo. Dejando ese legado de alegría, por eso, 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 chavo, que eres parte de mi vida. No sospeché desde un principio que yo te querría, amigo chavo te voy a extrañar. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre en mi memoria vivirás. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre, Che Espíritu, aquí en mi corazón tus filas vivo. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre, porque en mi corazón tus filas vistas que quieres. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre, yo te voy a extrañar. siempre